Hola como estan espero que muy bien y bienvenidos a esta serie del canal de programando en embed en esta ocasión les voy a enseñar como utilizar la programación de embed en un microcontrolador hacia python para poder imprimirlo desde python y también utilizar un plotter serial en python para poder graficar sensores o diversas cosas así que comencemos para esto solo necesitamos tener python instalado en nuestro computador y por eso yo tengo instalado este software llamado anaconda en cual ya te he instalado python y ciertas otras herramientas que ayudan a la programación este link ustedes lo pueden encontrar en la descripción de este vídeo para que ustedes también puedan descargarlo ya que yo utilizo anaconda y específicamente el programa spider donde en ese tenemos python 3.8 y ahí es donde vamos a utilizar la programación de python y una vez creado nuestro proyecto no necesitamos de ninguna otra librería externa solo necesitamos la de embed.h y vamos a requerir solo un parámetro en el cual va a ser la comunicación serial con el serial pc y sus pines usbtx y usbrx si no sabes cómo programar la comunicación serial en el embed acá te dejo una etiqueta para que vayas a ver mi vídeo de esta serie programando en embed en cual te digo cual software y cómo puedes utilizar esta comunicación serial ahora para ello después de utilizar esta comunicación serial vamos a colocarle con el objeto que en este caso lo llamamos pc vamos a colocar pc punto baud para eso es la comunicación o sea cuántos baudios va a ser va a ser de 9600 la comunicación y en este caso en el guay vamos a imprimir unos números para eso quiero que sea con un ciclo por que vaya desde cero con una variable entera sea ya sea llamada y que comience en cero y se termine en 99 es decir cuando sea mayor o igual a 99 y necesitamos que esta variable y incremente ahora lo que necesitamos es imprimirlo con c punto print efe y punto y coma en este caso recuerden para cómo es imprimir un entero toca porcentaje de toma la variable que vamos a imprimir en este caso vamos a imprimir la variable y que va a ir de 0 hasta 99 ahora vamos a colocarle una espera de un segundo y recuerden que siempre toca colocarle los slash invertidos en este caso las r y slash n que es para utilizarle como un enter para que se vea más estético y ya como es comunicación serial siempre tienen que hacer un enter o si no todos los datos van a ser de corrido y no va a tener una buena lectura acá vamos a abrir y vamos a cerrar este for ahora cuando termine de hacer este for vamos a hacer que espere otro un segundo y que se devuelva en este caso podemos otra vez copiar y pegar el for pero en este caso quiero que inicie desde 99 y se termine en 0 y como va a ser de 99 a 0 la variable va a decrementar y con el mismo print efe y eso es todo lo que necesitamos para utilizar la comunicación serial de embed a python solo vamos a compilarlo y a ver cómo nos queda y una vez compilado nuestro código en nuestro microcontrolador solo debemos ahora utilizar el programa de python como les dije yo voy a utilizar el programa llamado spider en cual tiene python 3.8 y lo único que deben hacer es darle en file new file y les abrirá esta pestaña en cual yo he escrito estas dos palabras que las vamos a utilizar más adelante ahora para poder utilizar la comunicación serial de un microcontrolador hacia python y lo único que debemos hacer es incluir estas librerías en las cuales se importan de la siguiente manera importan con prompt para importar y vamos a importar la librería llamada serial y vamos a importar todo lo que venga en ella con import y con un por para importar todo lo que venga en esta librería ahora vamos a colocarle acá nombre de serial que es una variable y en el cual la vamos a colocar serial port para indicar cuál es el puerto que vamos a manejar en mi caso yo estoy utilizando una máquina windows entonces mi com es el com 3 en su caso puede ser diferente ya que depende del sistema operativo ya sea en linux con el att y o en mac que es diferente para ahora sólo vamos a utilizar otra variable llamada baut rate recuerden estas variables es como ustedes quieran llamarlas ahora lo vamos a utilizar el 9600 es decir acá nos dice el puerto que vamos a manejar y la comunicación de esta como de este puerto serial ahora vamos a colocarle una variable llamada ser y vamos a utilizar esta vez si un objeto llamado serial y vamos a introducir los argumentos de serial port acá podemos manejarlo automáticamente y también el baut rate y eso es todo ahora vamos a utilizarle con un guay para que sea un ciclo infinito con guay 1 y 2 puntos ahora ya estamos en un ciclo infinito y para esto vamos a tener que leer lo que nos está mandando el micro controlador y cómo hacemos eso pues muy sencillo vamos a utilizarlo una variable que se llame cadena y que sea igual a ser como llamamos al objeto en este caso punto y vamos a utilizar la función red line y en estos argumentos vamos a colocarle nada porque son argumentos vacíos esas son los datos que van a estar llegando ahora vamos a utilizarle una variable digámosle que estuviéramos recibiendo una temperatura entonces va a ser tiempo recuerden siempre que tiene que estar de acuerdo a esto en python ahora temp ser igual a cadena pero 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 vamos a utilizarle esta sintaxis 0,2 o 0,2 quiere decir esto recuerden que utilizamos un print y va a entregarnos dos números de 0 a 99 es decir dos caracteres acá le estoy diciendo que coja todo lo que imprimimos en cadena pero que sólo esté cogiendo del principio de la cadena hasta la segunda parte o los dos siguientes caracteres porque recuerden que también colocamos en el print para que fuera un enter el slash invertido r y slash invertido n así que por eso hacemos esta conversión de 0.2 ahora lo único que nos hace falta es imprimirla y lo hacemos con un print y acá colocamos temp y ya es así de sencillo ahora recuerden que para este caso una vez conectada su microcontrolador puede que les bote algún error entonces por esto debemos escribir en el kernel ser punto close y donde es el kernel es esa parte de acá donde lo escribimos ser punto close si hay algún error o si no les está imprimiendo bien en mi caso yo ya he puesto el microcontrolador y vamos a darle play y una vez dado darle play le damos y veremos que ya estamos dando los números que imprimimos desde el microcontrolador cada un segundo y de manera progresiva y si ven que están dando sólo los dos primeros caracteres ya que pues utilizamos esta función y ahora bien para poder utilizarlo en un plotter serial para poder graficar los sensores se hace de esta manera damosle acá en stop y ahora en este mismo programa vamos a copiar las siguientes librerías en el cual es para utilizar el plotter en el cual se llama matprolib.pilot y as plt es como un sobrenombre que ahora vamos a utilizar para no tener que llamar todo este nombre en nuestro código acá también le podemos matprolib.animation as animation es decir otro sobrenombre y acá importamos un random para que darles otro ejemplo de cómo se utilizaría este plotter serial ya teniendo nuestro serial también lo único que nos hace falta es importarle el plotter es decir una figura y lo hacemos de la siguiente manera configure 1 y acá le vamos a colocar el plt así como lo llamamos acá punto y vamos a llamar a la siguiente función que se llama figure en el cual está acá de primeras ahora lo que vamos a hacer es una siguiente línea de código y una variable llamada access1 vamos a utilizar otra vez figure 1 y acá vamos a utilizar una función llamada add y punto o guión bajo su plot y acá vamos a introducir estas coordenadas 1,1,1 es decir acá pueden haber varias divisiones como sólo vamos a imprimir un solo plotter vamos a utilizarlo en la posición 1 en el centro y en el centro ahora vamos a utilizar esta variable que es ys y que sea de esta manera s igual a para que tenga muchos espacios porque acá son los datos que se van a guardar en el eje y ya que en x solo va a correr el tiempo ahora vamos a utilizar ya no vamos a utilizar este y sino una función llamada def animar y el argumento va a ser 1 o i en este caso la función animar lo que va a hacer es esto leer la cadena pero en este caso quiero que se llame y no temps sino y no quiero que se imprima sino esta vez que se guarde en el plotter es decir ys punto y acá utilizamos la función append y acá utilizamos y es decir que para poder imprimir en el plotter debemos colocarle esta y y esta y hace referencia a lo que estamos trayendo de nuestro puerto serial ahora tenemos que colocar estas partes que es access 1 punto clear o sea limpiarlo ya que se tiene que estar limpiando y borrando ya que son muchas gráficas o sea muchos puntos también otro access 1 pero punto plot y con este vamos a utilizar los paréntesis pero con la función ys o sea con este y append y por último solo nos hace falta que ya después de la función animar vamos a colocarle esta siguiente sintaxis ya como no es la función animar podemos colocar otra vez el código a tan este lado ahora vamos a utilizarle ahora vamos a utilizarle la variable animar igual es animar animar igual animation y la función func animation cual es la segunda de acá vamos a colocarle vamos a colocarle unos argumentos el cual le vamos a colocar el argumento de figura 1 coma la función animar coma y un interval el cual va a ser de cada cuanto va a estar dibujando y como lo pusimos en el programa es cada un segundo y acá se maneja de esta manera de 1000 así como en arduino y ahora solo tenemos que mostrarlo con plt.show esto es para mostrar el plotter y eso es todo lo que necesitamos para poder imprimirlo ahora una vez conectada nuestro microcontrolador vamos a darle play y a ver como nos queda una vez darle play le damos y nos baja esta plotter en el cual podemos visualizar los números que están creciendo acá está el tiempo y acá está el eje y en el cual está mandando hasta 99 y ahora va a decrecer tal cual como lo pusimos en el programa así con esta curva y ahora decreciendo recuerden si tienen algún problema y no desaparece el plotter deben colocar esto porcentaje maplolib auto acá en esta parte ya que algunas veces no funciona o deben como primer requisito poner esto y si ven esto ya se ve una gráfica en python pero tiene muchos números dado que es un crecimiento ahora vamos a colocarle esta función y es igual a random y con paréntesis eliminamos esta de acá y para eliminarla lo único que hacemos es con numeral y volvemos a darle play recuerden que también tienen problemas le dan ser punto close y le vuelven a dar play y ahora nos da una gráfica mucho más dinámica ya que son números random y eso fue todo por el vídeo de esta ocasión recuerden darle like compartirlo para que más gente se pueda informar más sobre este tema recuerden seguirme en mis redes sociales en tiktok y en instagram y recuerden ponerme en los comentarios que otro tipo de sensores o de proyectos les gustaría ver en este canal